Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sea de noche, sea de día. Camina en Gómez por algunas avenidas. Sea de noche, sea de día. No cambiaría por nada el cariño de su familia. Sea de noche, sea de día. Recorre ciudades como si fuera el quien las vigila. Él se traslada por varias zonas. Siempre trata de dar algo bueno a las personas. Solo transmite reflexión, ritmo, respeto. Dice, vale la pena, campante. Acepta el reto hacia adelante. Como buen excursionista, él parte. Por la libro, por la autopista. Sale del estado de coma. La acción nos contagia de su magia. Música no la toma broma. Valora su visión, ya no más errónea. Es afortunado por encontrar una córnea. Lleva con él la bendición de su familia. Fuente de energía para seguir por la vía. Bien. Desánimo reemplaza por una sonrisa en el rostro. Avanza con sus hermanos de un lado a otro. Deja su marca. Sin perder esperanza, no se lanza de la barca. Va de casa en casa dejando la semilla. Sea de noche, sea de día. Camina en Gómez por algunas avenidas. Sea de noche, sea de día. No cambiaría por nada el cariño de su familia. Sea de noche, sea de día. Recorre ciudades como si fuera el quien las vigila. Es él que busca ser tan libre como el viento. Y a aquel que los vecinos suelen llamar el viajero. Él deja rastro y cultiva el respeto para un pueblo. Una voz fantasia por este sueño. Con paso firme visita una ciudad más. Él recibe tanto amor de aquel que se acerca a saludar. Combate con el tiempo. Algunas ganas le vencieron. Es mucho el recorrido, pero no pierde el aliento. Con la frente en alto, sigue la misión. En su campaña en pro de la reflexión. Con tal pasión, busca hacer la conexión. Es el viajero que sin miedo, un día soy yo. Es el, el, es el viajero. Es el, 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 es el viajero. Es el, el. Muchas personas hoy en día me rodean. Pero de qué me sirve si al percatarse que hay problemas. Se van, huyen, amistad, destruyen. Solo quedan mis cómplices. Son los que están conmigo en las malas y en las buenas. Aunque algunas veces tengamos diferentes ideas. Con los que planeo si el ataque es por mar o tierra. Con los que peleo sin importarnos cuántos sean. Verdad demostrable, aquí va el teorema. Simple más una persona honesta. Amistad.